Lo que ha ocurrido ahora es, en realidad nos tenemos que remontar a un antecedente que es el siguiente, ya en la ley de contrato de trabajo, precisamente en el artículo 179 se preveía esta posibilidad. La cuestión fue que era algo que se debía reglamentar y que el Estado, por diferentes motivos o razones, nunca lo había hecho. Consecuentemente, se inicia una acción de amparo una persona llamada, en particular, seguramente un damnificado, llamado Juan Bautista Echeverry, quien promueve una acción de amparo a tal efecto. Obtiene una sentencia en primer grado, en primera instancia, de la Cámara Nacional en lo contencioso administrativo federal y recurren a la Corte Suprema de la República Argentina. La Corte Suprema, en octubre del año pasado, dicta una resolución por la cual ordena a que el Poder Ejecutivo Nacional reglamente este artículo 179 dentro de los 90 días hábiles. ¿Qué es lo que ocurre? El Gobierno Nacional, el Estado Nacional, concretamente, en cumplimiento de esa orden de la Corte Suprema, reglamenta por un decreto, el 144 de 2022, todo el funcionamiento de ese artículo. ¿Cuáles serían las empresas? Porque uno de los requisitos es cierta cantidad de empleados. Correcto, correcto. Esto afecta, es decir, el objeto es generar espacios de cuidado y de atención de aquellos hijos de trabajadores, hijos en general, hijas, hijos, de trabajadores y trabajadores que presten servicio en empresas que tengan más de 100 empleados. Vale aclarar que al efecto del cómputo de los 100 empleados, no solamente son los empleados contratados en forma directa por la empresa, sino también personal que ha sido subcontratado o en la cual se prestan servicios terceras personas, se computan al efecto de llegar a esos 100. Tienen 100 o más empleados, tienen la obligación de generar un espacio para el cuidado y la atención, básicamente, en la guardería de sus hijos, siempre, en tanto y en cuanto, en aquel momento de cumplimiento por parte de los trabajadores y trabajadoras de la jornada laboral. Y en el caso que no se aplique de esa manera, ¿hay otras opciones? Sí, la ley prevé opciones, habla incluso en un caso, le da la posibilidad a las empresas que si están nucleadas o si están en un radio no mayor a dos kilómetros, que puedan unirse y generar estos espacios de manera común, es una alternativa que tienen. Y también, en este sentido, es importante destacar de que para el caso de que el convenio colectivo de trabajo lo tenga dentro de las posibilidades, también se puede pagar una suma mensual que tiene el carácter de no remunerativa. Se le pone, lógicamente, un monto o una base a esa suma que tiene que pagar el empleador de manera mensual y que nunca puede ser inferior a lo que se establece como ingreso por la ley 26.844 y en la categoría de cuidado de personas de esa ley. Bien, hablamos ahora de cuestiones de tiempo, como siempre sabemos, del dicho al hecho. ¿Qué tiempo hay de aplicación para que las empresas comiencen a cumplir con este decreto? Bueno, eso está expresamente previsto, eso está expresamente previsto que entraría en vigencia al año de la publicación en el boletín oficial. La publicación en el boletín oficial fue en marzo de este año, con lo cual va a ser exigible a partir del mes de marzo del 2023. Y hay una salvedad o una aclaración que también lo estableció el mismo decreto, el decreto 144 del 2022, en el que establece que el incumplimiento va a ser considerado una falta grave para aquellos empleadores. Ahora podemos decir que en este momento queda en análisis por parte del área privada de los empresarios, ¿qué opción eligen o cómo lo aplican? Exactamente, exactamente, porque ahora se podrá utilizar cualquiera de las opciones o cualquiera de las variantes que están previstas dentro de la legislación. Y será cada empresa en particular, por supuesto, empresa que esté incluida dentro de lo que es el ámbito de aplicación de este decreto, quien determinará y que tendrá ese lapso a los efectos de poder cumplir con el decreto. Y pensando en ese empleado, ¿surgía la necesidad, se cuestionaba esto de la necesidad de qué hacemos con los niños, al cuidado de quién lo dejamos, cuánto nos representa en el sueldo? Sí, eso obedecía una inquietud. Como lo dije anteriormente, en realidad esto ya estaba legislado hacía mucho tiempo, pero como ocurre con un sinfín de leyes, no estaba reglamentado. A partir de este reclamo de este señor Juan Bautista Echeverri, a través de la acción de Amparo, es que se consigue con algo que en definitiva era una cuestión que se venía reclamando desde hace muchísimo tiempo atrás por parte de los trabajadores. Y que es un problema, o que era, a partir del año que viene, veremos con la puesta en funcionamiento, un problema con el que se encontraban diariamente. Muchas gracias Martín. No, por favor, muchas gracias a ustedes, a total disposición y saludos.